Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, yo sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no crees que te haces un favor Cuando abrazas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves ¿Qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud No era sombra y tú luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba ser más De el río y tu mar Ya ves Ya ves ¿Qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó ¿Qué les dirás de mí? 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 Gracias.